40 años de Radio de la UNED Bueno, yo os hablo desde una zona rural en el entorno de Sierra Nevada donde vivo hace 20 años y este entorno natural, alejado de la urbe, me da una excelente perspectiva de la trascendencia de la educación a distancia y en particular de lo que hace la UNED Gracias a la ubicuidad de la radio, miles de personas en infinidad de lugares, aislados como el mío y muchas veces en situaciones proclives también al aislamiento social han podido formar parte de una comunidad vinculada por intereses intelectuales pero también por afectos Yo como músico y docente que soy, cultivo la escucha como herramienta principal de conexión, interacción y comprensión del mundo y la radio con su focalidad en la voz y su discurso que yo siempre interpreto como música ya sea recitada o cantada que lo es muchas veces, me llega a mí más netamente porque la voz es el verdadero espejo del alma y los contenidos transformadores que entona el docente se tornan en canción a través de las emociones que despiertan sus voces con sus timbres, su entonación, con sus modulaciones y con sus acentos Rafael Liñán Vallecillos, pedagogo del área socioeducativa de la Orquesta y Coro Nacionales de España ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!